Hola, soy Toker. Mi humano y yo viajamos todo el tiempo y juntos hemos reunido varios consejos para viajar en avión con mascotas que nos gustaría compartir contigo. Puede que sea un perro, pero mi humano siempre se asegura de que yo tenga mi propia maleta que incluye mis certificados de salud, mis historiales médicos y su información de contacto. Todo esto se encuentra en un bolsillo de fácil acceso para que podamos proporcionárselo al personal del aeropuerto si es necesario. Siempre nos aseguramos de llevar mi comida y mis tazones, así como todos mis accesorios y productos personales. Eso incluye mi cepillo, algunas toallitas para mascotas, mi correa y bolsas por si debo usar el baño de perros. Una vez perdí mi collar en una excursión, así que nunca olvidamos llevar un collar de repuesto con mi placa de identificación. Si vamos a hacer un viaje más largo, siempre llevo mi juguete favorito y una manta. Me mantiene tranquilo y seguro en cada nuevo lugar que visitamos. Mi humano siempre se asegura de tener una lista de restaurantes y atracciones que admitan perros. Siempre me gusta conocer mi itinerario antes de viajar, de lo contrario me altero un poco. Las aerolíneas solo permiten un número limitado de mascotas en cada vuelo, así que mi humano siempre reserva mi lugar con antelación. Eso es porque algunas aerolíneas tienen requisitos que pueden exigir meses de preparación. Yo soy un labrador, así que no tengo restricciones para volar en la mayoría de las aerolíneas, pero algunas razas de perros y gatos no pueden subir a los aviones porque son un poco más sensibles. Varias razas de hocico corto como los Boston Terriers, los Boxers y los Bulldogs no pueden viajar en la bodega de carga porque pueden ser propensos a sufrir problemas respiratorios, pero sí pueden viajar contigo en la cabina si cumplen los requisitos de tamaño. Lo más probable es que me separen de mi amo a bordo del avión, así que tuvo que conseguirme una jaula especial aprobada por la mayoría de las aerolíneas. Es lo suficientemente grande como para que yo pueda estar de pie, sentarme y darme la vuelta. También está forrada con un material absorbente por si me pongo demasiado nervioso a bordo. Si tu perrito no ha viajado antes en una jaula, cómprala con antelación y deja que se acostumbre al nuevo entorno. Con un entrenamiento adecuado, aprendemos a disfrutar de nuestros ratos en la jaula. Lo vemos como un lugar seguro y cómodo donde nos gusta pasar el rato. Lo más fácil es alimentar al perro en la jaula unas semanas antes del día del vuelo. Agregar una cama cómoda y el juguete favorito de tu mascota también es algo que nos gusta mucho. Si nuestro vuelo tiene escalas, siempre metemos un poco de comida seca en la maleta por si necesita un bocadillo entre viaje y viaje. El personal de la aerolínea tendrá la amabilidad de ayudarme con eso. A mi humano y a mí se nos ocurrió este truco por si también me da sed. Congelamos mi plato lleno de agua la noche anterior, así no se derramará durante el embarque y ya se habrá derretido una vez que tenga sed. Mi humano siempre se asegura de que la puerta de mi jaula esté cerrada, pero no con candado para que las personas de la aerolínea puedan abrirla en caso de emergencia. Mi jaula también está llena de formas de identificarme. Lleva escrito ANIMAL VIVO por todas partes, así como el nombre de mi dueño, su celular y el número de teléfono del destino. Hasta hemos pegado una bonita foto mía en la jaula por si me pierdo. Sabrán dónde dejarme y cómo contactar a mi dueño. Oye, ¿ya te conté que soy medio cyborg? No quiero presumir ni nada de eso, pero mi humano me puso un microchip que también puede resultar útil si me pierdo. Contiene toda mi información, como mi historial médico y formas de contactar a mi humano. La mayoría de los aeropuertos y las veterinarias tienen herramientas especiales para escanearlo. Este consejo no me gusta nada, pero lo entiendo. Es por nuestra seguridad, bla 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 bla. No debes llenar la jaula de tu mascota con muchos juguetes. Si está demasiado llena, tendremos problemas para movernos y ajustar nuestra posición. Volar con un gato o un perro puede darte el derecho a un embarque anticipado. Pregunta previamente si es posible. Acomodarnos antes del vuelo puede llevar un rato y esos minutos extra nos ayudan a ambos a estar tranquilos. Mi humano también se asegura de decirles a todos los empleados de la aerolínea que ve en tierra y en el aire que viaja conmigo. De esta manera sabrán si necesito alguna atención especial. Recuerdo que una vez nuestro avión se retrasó, así que mi humano se aseguró de que el personal de la aerolínea viera cómo me encontraba siempre que fuera posible. Esto tampoco me gusta mucho, pero es mejor alimentar un poco menos a las mascotas antes de un vuelo. Algunos de nosotros también nos mareamos en el aire, así que mantener la barriga vacía durante un rato puede ayudar. Simplemente sáltate la última comida que normalmente nos darías antes de comenzar el viaje. ¿Y sabías que es mejor ir al baño antes de subir a un avión? Nosotros también lo necesitamos, así que busca una zona de alivio para mascotas en tu aeropuerto local. La mayoría de ellos suelen tener una. Algunos perros pequeños, generalmente de menos de 10 kilos, pueden viajar en la cabina contigo, pero solo si se portan bien y están bien aseados. Recuerda que la mayoría de las aerolíneas podrán negarse a embarcar a tu mascota en cualquier momento si un animal no cumple las reglas. Además, ten en cuenta que el bolso para perros que lleves en la cabina probablemente contará como equipaje de mano. Durante el vuelo, tu mascota deberá estar segura debajo del asiento frente al tuyo. No habrá descansos para hacer necesidades o recibir caricias. Los perros debemos estar en la jaula en todo momento. No todos adoran las mascotas, no me puedo imaginar por qué, y algunas personas pueden ser alérgicas, así que es mejor mantenernos lo más resguardados que puedan. Háblanos para tranquilizarnos si nos ponemos nerviosos. Siempre nos gusta escuchar tu voz. Y a las mascotas no nos gusta separarnos de nuestros humanos durante mucho tiempo, especialmente en un lugar nuevo. Por eso, si puedes, reserva un vuelo directo y sin escalas. Menos escalas significa menos estrés para nosotros. También puedes elegir un vuelo entre semana. Los aeropuertos suelen ser mucho menos ruidosos en esos días. Si no podemos ir contigo en la cabina y debemos viajar en la bodega de carga para evitar temperaturas extremadamente frías o calurosas, es mejor volar a la mañana o a la tarde durante el verano y al mediodía durante el invierno. Ok, ya estoy en el avión, a salvo en mi jaula, con mi agua, mi juguete y algunas golosinas. Pero, ¿dónde estoy exactamente? Mi humano y yo también lo hemos buscado. Estoy en un lugar llamado bodega de carga delantera del avión. Se encuentra debajo de la cabina donde se sientan los pasajeros humanos. La razón por la que viajamos en esta zona específica del avión es porque la temperatura está controlada y presurizada. Tampoco viajamos con equipaje normal para evitar cualquier riesgo potencial. En caso de que te estés preguntando cuánto costará todo esto, la respuesta corta es depende de la mascota. Los precios varían según la forma de transporte, la aerolínea y la raza del animal. Puedes esperar pagar entre 75 y 125 dólares por mascotas que viajen dentro de la cabina y unos 200 dólares por las que vayan en la bodega de carga. Sin embargo, transportar perros muy grandes puede costar hasta 2 mil dólares, ya que ocupan mucho espacio. Una vez que llegues a tu destino, dirígete directamente al lugar especificado por la aerolínea. Nosotros los perros estamos disponibles unas dos horas después de la llegada del vuelo y debemos ser recogidos en un plazo de 4 horas. De lo contrario, nos llevarán a una veterinaria o un centro de embarque, así que date prisa. Llévanos de paseo enseguida. Nosotros también necesitamos estirarnos un poco. La zona de descanso para mascotas del aeropuerto también será una buena opción. Ah, y no olvides las obligatorias palmaditas en la cabeza y caricias en la barriga. Ajá, sí, justo ahí.